¡Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina! Ayer domingo aproximadamente a las 4 de la tarde el diario The New York Times enviaba el aviso a sus suscriptores se había roto, se había revelado el secreto mejor guardado de la administración Trump las declaraciones de impuesto de Donald J. Trump de eso vamos a estar tratando de dar un breve resumen en el tiempo que tenemos en esta esquina primero vamos a los antecedentes de esto para empezar a compartir ideas con ustedes los antecedentes están en la campaña de 2015-2016 hay una tradición, no escrita, no es obligatoria pero es una tradición de que todos los candidatos presidenciales presentan públicamente todas sus declaraciones y todos sus pagos de impuestos para que no haya ninguna duda y por primera vez se rompe esta tradición uno de los dos candidatos, Donald J. Trump se negó a presentar sus declaraciones de impuestos, sus pagos de impuestos explicación quedaba que estaba siendo auditado por el IRS Internal Revenue Service que es la entidad de impuestos en Estados Unidos pero cuando llegó el debate con la señora Hillary Clinton cuando le sacaron ese tema que por qué no presentaba sus impuestos, que lo presentara dijo no lo voy a presentar y no he pagado y no los he presentado porque soy más listo y soy tan listo como los amigos de Hillary que hacen lo mismo que hago yo tratar de no presentarlo y de evadir impuestos, así mismo lo dijo en cámara y posiblemente haya muchos de los donantes millonarios de Hillary que hagan cosas parecidas no crean que están muy alejados de la realidad así siguió la campaña, ganó y una vez que fue presidente varias veces salió este tema comités de investigaciones del Congreso trataron de pedir legalmente el tema ha ido a cortes, a distintas instancias, etc. y no se logró nunca estos tres reporteros del New York Times que ayer conmocionaron a Estados Unidos con esta revelación si habían sacado un pedacito de una hoja de unos impuestos y ahora sacan toda una investigación de los últimos 20 años entramos en materia ¿qué encontraron? ¿qué revela esta investigación? vamos a empezar a verlo en pantalla ahí está lo primero, lo más impactante Donald J. Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años a partir del 2000 impuestos federales son los que se le pagan al gobierno central en Washington hay impuestos de ciudades, hay impuestos estatales de los estados pero en este caso son los más importantes los federales eso es lo más impactante seguimos informó haber perdido significativamente mucho más de lo que ganó de sus cerca de 500 compañías que componen la organización Trump la mayoría reportaban pérdidas grandes y al reportar pérdidas grandes usted lo que paga impuestos es mínimo entonces yo digo estoy perdiendo dinero en el campo de golf en el hotel, estoy perdiendo dinero en el restaurante y por tanto van bajando, bajando, bajando los impuestos y llegaron a ese nivel tan bajo ¿a dónde llegaron? vean esto se encontró que pagó impuestos en el 2016 y en el 2017 vean esa cantidad Donald J. Trump el multimillonario pagó 750 dólares de impuestos federales en el 2016 y en el 2017 en los dos años ese número es el que ha impactado a todo el mundo continuamos ahora mientras tanto buscó y obtuvo préstamos por más de 400 millones de dólares poniendo como garantía su nombre usted sabe que usted tiene que poner una garantía ¿verdad? no, la garantía no era el hotel no, no, la garantía era su nombre ahora esto es un problema porque aunque no es un delito hay quien dice que mintió al pedir esos préstamos y ahí si hay un delito esto empieza ahora está por ver pero también hay otro problema que el plazo de devolución de esos préstamos vence en los próximos años si este hombre es reelecto y es presidente sería una situación inédita de un presidente que a la vez tiene que devolver millones de dólares en préstamos ¿y qué pasaría? aunque legalmente él está separado de los negocios formalmente continuamos el IRS es la entidad de los impuestos en Estados Unidos ¿qué pasó? que él pagó impuestos estatales del estado de Nueva York impuestos de otro tipo y le hicieron una devolución de 73 millones de dólares pagaste de más te devuelvo pero la auditoría que él se refería al IRS es esta que están auditando si esto estuvo bien devuelto o no y si no tiene que devolver tiene que devolver esos 73 millones de dólares que le devolvieron en un momento dado lo tiene que reintegrar en ese caso continuamos el New York Times esto es textual señores todo lo que yo le he puesto en pantalla está traducido directamente del periódico de New York Times yo no he puesto nada de mi cosecha lo digo por esto que están viendo ahora mientras tenía todas estas pérdidas millonarias el New York Times explica que dos puntos compró residencias nuevas de lujo aviones privados pagó 70 mil dólares por los pelados y el peinado del que se hace el del pelo de él pagó 70 mil dólares por esos pelados y peinados y pagaron 100 mil dólares al peluquero favorito de la hija y banca eso es mientras declaraba todas estas pérdidas masivas continuamos aquí dicen algunos que puede haber algún problema en más investigaciones y en más profundización de información ellos tienen una serie de declaran que cobraron como consultantes o sea que ellos son asesores de una inversión y cobran por ejemplo ellos cobraron 5 millones por un acuerdo de un hotel que se hizo en Arceballán y declararon que 1,1 millones 1 millón 100 mil dólares lo cobraron como consultante y se dice alguna gente especula que pueden haber borrado cerca de 26 millones en todas esas declaraciones de que cobré como consultante que no etcétera este es un tema muy técnico muy complejo puede que sí puede que no pero hay quien dice que aquí puede haber alguna violación de algún tipo continuamos ahora viene otro problema cuando él asume la presidencia él hace un acto formal y legal donde él se separa de la organización Trump porque es presidente déjenme decir que él ha donado su salario como presidente el último salario como presidente lo entregaron a la COVID-19 él dona su salario como presidente en un acto de que no quiere cobrar como presidente pero al mismo tiempo fíjense esto en sus dos primeros años como presidente ingresó la organización Trump ingresó 73 millones de negocios con el extranjero continuamos de que estamos hablando cuando se habla vamos un momentico hacia atrás vamos a volver al anterior un minutico porque quiero explicarle algo cuando se dice 73 millones de ingresos con negocios en el extranjero estamos hablando de esto que ustedes vieron en Arcebayán negocios en Turquía hubo se hicieron negocios en Filipinas construcciones consultorías etcétera mientras es presidente continuamos pero no solo con negocios en el extranjero siendo presidente han ingresado muchísimo dinero de esta manera los grupos de interés especial esos son lobby grupos que tienen un objetivo y hacen lobby con todo el mundo para que se apruebe lo que les interesa por los gobiernos por ejemplo la asociación evangelista Billy Graham pagó más de 397 mil dólares al hotel Trump por hacer su evento anual en el hotel Trump de Washington que se había inaugurado ese año fíjense cómo funciona un fabricante de materiales de techo la compañía GAF gastó al menos un millón y medio de dólares en el 2018 en el campo de golf de Trump en Doral cerca de Miami al mismo tiempo que gastaban esto la industria de materiales para techo estaba haciendo lobby para que el gobierno eliminara una serie de regulaciones federales que a ellos no les convenía por el negocio y al mismo tiempo ¿qué hace la gente? se aloja en los hoteles hace los eventos en sus hoteles para decir mira que estoy dando todo esto ayúdame que se yo es una forma que no es ilegal pero no cabe duda que están ingresando muchísimo dinero la membresía de este club para ser miembro de este club lo subieron a una cantidad astronómica celestial para ser miembro y lo han pagado mucha gente estadounidense y no estadounidense continuamos ¿qué dijo Trump? inmediatamente después que se dijo todo esto dijo textualmente esto es falso esto es una fake news yo pago mucho y pago mucho en impuestos estatales son los del estado de Nueva York no los federales no veo lo que les dije pago mucho en impuestos estatales sobre la renta estoy dispuesto a publicar mi declaración de impuestos una vez que ya no esté bajo la auditoría del servicio de impuestos internos que me trata mal eso dijo ayer domingo por la tarde continuamos la organización Trump sacó un comunicado la mayoría si no todos de los hechos parecen ser inexactos solicitamos se presenten los documentos que obtuvo el New York Times continuamos a primera vista esto es una especie de generalización con la que quiero terminar no parece haber delitos aunque faltan muchos detalles dicen algunos expertos no obstante su ex abogado personal Michael Cohen era el abogado personal de Trump hoy por la tarde le dijo a NBC Trump ciertamente evadió ilegalmente sus obligaciones fiscales cuando un abogado en Estados Unidos usa la palabra evadió ilegalmente quiere decir que hay formas de evadir impuestos que no llegan a ser delitos trucos trucos en declaración de ingresos paraísos fiscales pero él usa la palabra ilegalmente con toda intención continuamos el New York Times tiene más información y ya lo dijo que no es todo lo que tiene otro argumento si es falso lo que presentó el New York Times ¿por qué no presentan entonces la declaración real para desmentir esta falsedad? otro tema esta información la saca el New York Times en los días finales de septiembre un amigo de esta sección y ha sido televidente de la misma el doctor Alzugaray decía que se había convertido en una sorpresa de septiembre y tiene lógica ¿saben por qué? porque es que la votación anticipada está comenzando ya en el país ya la gente empieza a votar y empieza a poner su voto mandarlo por correo y que se abre el día de las elecciones pero están votando ya ya la gente empieza a votar por tanto las sorpresas de octubre la adelantaron un poquito porque este año va a haber récord de votación por correo por el COVID como es lógico mucha gente prefiere votar por correo a ir a una estación de votación el día de las elecciones con relación al análisis inicial unos expertos consideran que ahora es que esto empieza y que esto es una bola de nieve que va a aumentar y van a salir detalles y más cosas que pueden llevar a delito como ocurrió en Watergate otros dicen que solo va a afectar su imagen del superman de los negocios hay mucha gente que dice yo voto por Trump porque es un tipo duro que hace negocios y que es millonario y que se la sabe todo y que está en la concreta y que está en los negocios perfecto ese tipo de gente cuando ve a esto se le cae la imagen del superman de negocios porque es un hombre que estaba quebrado que están buscando desesperadamente dinero que están haciendo todo lo posible por obtener dinero y ahí si va a haber una afectación también se va a usar políticamente comparando la gente que paga impuestos ya se está haciendo un maestro un ingeniero un médico etcétera como tienen que pagar un por ciento de su salario comparado con lo que paga él eso no cabe duda que va a ocurrir también que va a afectar su imagen en este sentido si el New York Times presenta más evidencia si los especialistas empiezan a buscar vamos a ver no se sabe lo que va a suceder lo que si está claro que este era un secreto muy bien guardado se sacó no tengan duda en el momento preciso el debate presidencial es mañana entre Biden y Trump el primer debate van a estar los dos juntos por primera vez lo sacaron en el momento ideal y el New York Times recuérdense que es enemigo declarado de Trump y Trump del New York Times ambos públicamente por tanto se nos acabó el tiempo hay algunas consideraciones más que se pudieran hacer hay más que decir pero es algo que merecía compartir con ustedes hoy porque lo que no cabe duda es que va a tener un papel va a jugar un rol en lo que está por ocurrir termino la esquina y regreso a la mesa